Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues como todos los viernes les tenemos preparado nuestro segmento de la fauna silvestre de Nicaragua pues preparado por don Eduardo Zacasa pues que todos los viernes nos prepara sobre pues las diferentes especies que debemos de conocer pues que hay en nuestro medio ambiente a nivel mundial y pues para hoy nos tiene preparado lo que es la cigüeña real pues nos va a dar más información sobre la fauna silvestre. sobre pues el hábitat de esta especie, su alimentación y más detalles sobre pues lo que es la cigüeña real adelante. En fauna silvestre de Nicaragua vamos a conocer un ave exótica, muy grande, no es de nuestro país, pero es muy interesante saber sus características, cómo se reproduce y las largas migraciones que realiza cada año. Y esta ave está llena de muchos mitos y leyendas, como cuando vemos dibujos llevando niños bebés volando por los cielos y nada tiene que ver. La cigüeña blanca, ciconia ciconia, es una especie de ave de gran tamaño, perteneciente a la familia ciconidae. Su plumaje es mayoritariamente blanca, pero con negro en las alas y las patas y el pico de los adultos adquieren un color rojo. Mide un promedio de 100 y 115 centímetros desde la punta del pico hasta el final de la cola, con una altura entre 100 y 120 centímetros. Y sus alas pueden llegar a tener una envergadura entre 155 y 215 centímetros, llegan a pesar entre 5.5 y 8 libras. Como todas las cigüeñas tienen patas largas, su cuello es bien largo también e igual que su pico, largo, recto y puntiagudo. La cigüeña blanca es un ave migratoria de grandes distancias, se aparean y se reproducen en Europa. En agosto y septiembre estas cigüeñas abandonan las zonas de anidación en Europa y en invierno inician su migración hacia África, parte de la India y en zonas de la península arábiga. Regresando nuevamente a finales de marzo y abril. Sobre su alimentación, al ser un ave carnívora, la cigüeña blanca se alimenta de una gran variedad de pequeños animales, incluyendo insectos, peces, reptiles, anfibios, aves y pequeños mamíferos. Consigue la mayor parte de su comida en el suelo, en zonas de baja vegetación o en fuentes de agua de poca profundidad. Sobre su reproducción, son aves monógamas que se emparejan para toda la vida. Los dos miembros de la pareja construyen un nido de gran tamaño que puede ser utilizado por varios años. Cada año la hembra pone alrededor de cuatro huevos que eclosionan alrededor de los 34 días aproximadamente. Los dos hacen turno para incubar los huevos y ambos deben alimentar a los polluelos. Las crías dejan el nido entre los 58 y 64 días después de haber nacido. Luego de ese periodo, deben continuar siendo alimentados por los padres y por un periodo de 7 a 20 días más. Estas aves son idénticas en sus colores, tanto el macho como la hembra. Estas son idénticas en sus colores, tanto el genio de la que se intocar factions. Estas son idénticas en sus colores, tanto el gallo de la que se entrajan a losżyados, tanto el color, tanto el color, tanto el比如fuoco. Estas son idénticas en sus colores, tanto el poder y identities awecturno. Bueno, ahí mirábamos lo que era la cigüeña real, porque nos tenía preparado sobre lo que es la fauna silvestre de Nicaragua. Don Eduardo Zacasa nos tenía preparado sobre esta especie, dónde se maneja y el tipo de alimentación. Pero nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie que ya regresamos con más. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni станete. Gracias por ver. Chau. .